Bienvenidos nuevamente al canal y, bueno, como les había prometido, hoy les traigo la colección completa para mostrarles. Así que, una vez que abrimos todas las cajas y que fueron saliendo las cartas de a poco, les quería enseñar qué tal queda la misma ya en el coleccionador. Bueno, arrancamos con la Argentina, con todas las cartas que trae las 18 cartas comunes. Se acuerdan que era una colección de 468 cartas, de las cuales 360 son teammates o cartas comunes. Bueno, acá tenemos a Bélgica, Hazard, Lukaku, tenemos a Brasil, que también tiene 18 cartas, teammates, acá está la de Neymar, Jesús, Douglas Costa, Colombia, con Falcao, James Rodríguez, Costa Rica, Croacia, que hasta ahora viene siendo la revelación del Mundial junto con Suecia. Dinamarca, Egipto, con Mohamed Salah, Inglaterra, que también tiene 18 cartas, y que por supuesto está presente en los cuartos de final de la Copa del Mundo. 18 también para España, con Iniesta, Ramos, David De Gea, el arquero. Francia, uno más que está en los cuartos de final, 18 cartas también, con la figura hasta ahora que es Mbappé. Alemania, 18 teammates también, y después tenemos a Irán, Irlandia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Marruecos, México, Nigeria, Panamá, Perú, todos estos países que nombré con 9 cartas solamente. Como verán, yo coloco las cartas, dos por cada bolsillo de los 9 compartimentos que tiene cada folio, porque como atrás no tiene ningún tipo de información, así que no nos estaríamos perdiendo de nada, entonces en vez de que vayan 9 cartas en cada página, pongo 18. Bueno, acá está Polonia, Portugal, el teammate de Cristiano Ronaldo, el de Lewandowski. Serbia, que le pusieron 18 cartas. Senegal, Suiza, Suecia, Túnez, y Uruguay. Esas hasta ahí serían las teammates, que llegan hasta la 360. Hasta acá las cartas comunes. Y ya después empiezan los que son los fans favorite, jugadores que son los más queridos por la hinchada, según Panini nos lo muestra. Así como verán, hay países que tienen dos, el caso de Inglaterra, que muestra dos. México también tiene dos. Sí, y va hasta Godín de Uruguay, las fans favorite. Después ya vienen las cartas que son más difíciles, que son los Power 4. Tenemos el de Brasil, Inglaterra, España, Alemania, Suiza. Cartas ya más complicadas. Que si bien tampoco las fans favorite eran todas fáciles, hubo algunas que costó trabajo conseguir. Bueno, y después viene la parte de los arqueros, que son estas nueve. Los Reising Star. Dieciocho de ellas. Double Trouble. Que ya son cartas también difíciles. Nueve de ellas. Tenemos Argentina, Bélgica, Brasil, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Nigeria, y la de Uruguay con Cavani y Luis Suárez. Las tres Icon, que quedan un poco, quedan un poco, fuera de lugar, porque, por la importancia que tienen, y lo difíciles que son, las pusieron en un lugar, en donde tendrían que haber estado, más aparte, para que se notaran. Game Changer. Donde las Icon son tres, solamente. Acá terminamos con la Game Changer de Cavani. Y las Top Master, que son cinco. Messi, Neymar, Popa, Müller. Y la de Lewandowski. Y la carta que, nos costó mucho trabajo conseguir, que fue, la Invencible. La van a recordar. Ahí está, para que se aprecie mejor. Bueno. Y tanto en el coleccionador, como en la lata, venían las cartas, que son de edición limitada. Cuatro en una, lata, y cuatro en el coleccionador. En total, ocho, fueron las que, se editaron en la Argentina. Así que estos son, todos, los, folios que se ocuparon. Y, como les decía, en la parte, de atrás, no tiene ningún tipo de información, por eso, pongo dobles las cartas. y quedaron todavía, algunos, folios sin, sin utilizar. Bueno, ya les había mostrado el coleccionador, con el, el control, para que, veamos el número, y el nombre, y, y, cotejar y corroborar, que esté bien. Así que, está, completa, la colección, con las 468 cartas. Sí, un, muy lindo recuerdo, de esta copa del mundo, y un producto que, eh, sin duda alguna, fue de mi agrado, y que, espero que a ustedes, también les haya gustado. Más que nada, saber que, eh, la pudimos completar, que si bien, cuesta, porque son, muchos los sobres, que hay que abrir, salieron todas las cartas. Así que, les dejo, a todos un saludo chicos, y, espero que, les haya gustado, como quedó, y las cartas, eh, más difíciles, acá las pueden, revisar, y chequear, las veces que quieran, que para eso, es que uno trata de compartir, para que, lo que los demás, no, no puedan, eh, sacar en los sobres, tengan por lo menos, la guía, y sepan cuál es la carta. Será hasta la próxima, y, muchas gracias por la visita, los comentarios, y por, los nuevos suscriptores, que siempre, serán bien recibidos. Chao chicos, gracias.